Yo soy cocinero, préstame atención, cuida con esmero en tu alimentación. Yo quiero golosinas, están fenomenal, no tienen vitaminas, pero me da igual. No seas cara dura, sabes que no te invito, come mejor bebidas sin un gran alimento. Legumes de las pescadas y verduras, pregunta a los chavales, prefieren un helado. No me vengan con cuentos, soy muy inteligente, toma los alimentos que tiene más utilidad. Quizás tengas a todo, la buena alimentación es como un buen regalo.